Ya lo hemos dicho, hermanito, es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos... ¡Bale! ¡A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa! Se acerca zona de ataque. Cristiano Ronaldo, atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. No hay que adelantarlo, a lo contrario, ahora se queda con la pelota. ¡Quiere pegarle! ¡Gol!